Yo con mi vida, hago lo que quiero Yo con mi vida, hago lo que quiero No me importa lo que digan, yo me busco mi dinero Dinero My star Yo con mi vida, hago lo que quiero No me importa lo que digan, yo me busco mi dinero Digan lo que digan, ellos no son como yo Cuando yo estaba en olla, nadie nunca me ayudó Ahora tengo cuarto, 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 yo estoy bien Pero digan lo que quieran, porque ahora tengo cuarto, cuarto, cuarto Yo estoy bien Pero digan lo que quieran Yo tengo los money, yo tengo la paga, digan lo que quieran Yo me lo gané, yo tengo los tazos metí en tu cartera Antes no tenía y ahora tengo O sea, tú hablas como quieres Dinero me lo estoy buscando, dime pana mío Tengo una caleta de dinero Metí en un río, ahora sonrío Aunque antes solo lloraba y tú que critican Cuando estaba en olla, ¿dónde tú estás? Tú no sabes lo que yo pensé, no Tú venía a criticarme Antes estaba perdido en la calle Y tuve que esconderme pa' buscarme Yo con mi vida, hago lo que quiero No me importa lo que digan, yo me busco mi dinero Digan lo que digan, ellos no son como yo Cuando yo estaba en olla, nadie nunca me ayudó Ahora tengo cuarto, cuarto, cuarto Yo estoy bien Pero digan lo que quieran Porque ahora tengo cuarto, cuarto, cuarto Yo estoy bien Pero digan lo que quieran Yo antes estaba atrás No hay que luchar en más, na' Desde chiquito quería ser rico Mírame ahora, ma' Brindando Viviendo la movie que estaba soñando Que me cuide los santos Y que me aleje de todos los malos Damn, I get like that Took a loss and I came right back Say what you want, put my hood on my back And I know they sick and I know they mad Cause they see the way it's going now They know I'm gon' get in Cause there was no days off No, I'm gon' be chillin' How'd I get my back right, 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 right No, this ain't happen overnight, no I put in word for this I work hard for this I'ma die about this shit Yo con mi vida Haga lo que quiero No me importa lo que digan Yo me busco mi dinero Yeah, digan lo que digan Ellos no son como yo Cuando yo estaba en olla Nadie nunca me ayudó Ahora tengo cuarto, cuarto, cuarto Yo estoy bien Pero digan lo que quieran Porque ahora tengo cuarto, cuarto, cuarto Yo estoy bien Ice Dog Pero digan lo que quieran Yeah 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 Yeah